¡Qué bárbara! ¿Qué andas grabando? Mirad, ando grabando. ¡Ay, ahí vienen estos cabrones! ¿Cómo andas? Muy bien, amigo, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Qué proyectos hay? Oye, ya se va a internacionalizar. ¿Cómo? Wendy, pero... Es que Wendy perdida, pero famosa. Pero bueno, esto lo vamos a grabar creo que en dos meses, en dos mesesitos más adelante, pero ahorita me voy a lo de París, acá con la empresa. Un rato les voy a ir a lavar los baños y varias cosas. Cuéntame un poquito exactamente cómo ha sido esta preparación y pues la satisfacción de que este proyecto pues se lanza a nivel internacional. Pues estoy súper, súper contenta y súper agradecida. Más cuando el público es el que hace todo eso y ya ves, acabamos de ganar dos premios en el de Wendy perdida, pero famosa primera temporada. Entonces como que dijeron, como que esta sí está funcionando, entonces vamos a echarlo otra vez segunda temporada. Y estoy muy agradecida con Vixi y todo, y la cadena de Televisa y todo, la neta, se han portado súper lindos conmigo. ¿Y cómo lo estás preparando? Pues no sé, la verdad que ojalá que me contraten a uno que me enseñe todo, porque la verdad sí estoy medio pendeja. Ustedes ya me conocen, un traductor. Por favor. ¿Cómo ves? Pero todo bien, mi amor. Vamos a la participante. Sí, claro, claro, claro que sí. Marlon, ¿qué onda? ¿Si te estafó o no te estafó? No me estafó, de verdad. Yo lo quiero mucho. Ya sabes que siempre me han, siempre me han ligado con él a puro chismes y puras cosas de que, puro enredo. Puro enredo. Desde la casa de los famosos empezaron a atacarlo mucho. Yo lo quiero mucho y lo respeto mucho. Es mi amigo. Nos vamos a hacer un poquito por delante. Y entonces, adiós, dale. Y yo lo quiero mucho, de verdad, y lo respeto. Y jamás, no pasó nada. Jamás me ha quitado dinero de, ay, estafarme y eso. Eso es una mil tontería. Y es, siempre, siempre va a haber gente y páginas que van a contar chismes con tal de tener un like, con tal de llamar la atención de la gente, de generar. Entonces, este, pues yo, pues me da más risa y me, y siento feo por la gente que se vea. Estamos, tenemos una amistad todavía, pero ahorita no nos hemos visto y seguimos con la amistad. No nos hemos visto porque yo tengo muchas cosas que hacer. Yo ya este domingo viajo a París, pero tengo muchos eventos estos días. Decían que estaban peleados porque salió en un TikTok ahí en donde según hablaban mal de él y yo no lo quisiera defender tanto. Ah, bueno, es que luego se enojan si lo defienden y luego si no lo defiendo también. ¿Quién no se entiende? Hablamos también de las cosas maravillosas y es que tú estás convertido creo que en la primera mujer mexicana que representará esta marca tan importante como MAC. Había muchos, muchos comentarios. Sí, mira, creo que ya había salido una chica trans, pero yo, yo lo que siempre he dicho que no me interesa ser la primera o la segunda o la tercera, lo que me importa es que se visualice más la comunidad trans y sepan que nosotras como chicas trans también sabemos y podemos hacer muchas cosas que hacen las demás personas, que según, dizque normales, entre comillas. Y que sacaron a alguien del closet no hay que chisnoso. No, no sé. David, yo que sepa, no es gay, pero si nos dimos unos besos ya después van a saber. Él todavía está ya en Puerto Vallarta y bueno, que no quisiéramos besarnos a David. Está bien bueno. ¿A poco no quieres? Ay, por favor. Oye, y hablando de besos, ¿cómo viste el beso? Ajá. De Nicola. Me molesté un poquito. Ayer me ataqué porque como amiga celosa de Nicola yo lo amo mucho como mi hermano, lo quiero mucho y me ataqué y hasta ayer le mandé un mensaje a la Coco y le iba a decir Coco le metiste la lengua cabrona. Pero bueno, está bien padre, la neta, eso me encanta y por ahí tuvimos un acercamiento ya con la novela y vamos a ver si lo hacemos. O sea, finalmente sí hablamos. Ah, acaban de hablar. Ay, ya dije el chiste. Ay, a ver si no me regañan. Ya se habló. Sí, entonces este, pues vamos a ver, vamos a ver. Ay, si quieren mejor no lo pasen porque... Estamos en vivo. Ay, sí. O sea, cómo. Pero bueno, vamos a ver qué show porque yo, ya ves que yo me voy. Es que yo me voy. Hola chicos, saludos. Ya ves que yo me voy el domingo, entonces no sabemos qué onda cuando regrese, qué tal y si tengo chance o no. Todo es cuestión de tiempos, pero bueno, vamos a ver. Sí, en lo pechuga, un poquito con peluche. Empiezas de criticón, empiezas de criticón porque te conozco, cabrón. Sí, güey, yo era que has visto a Coco. No vas a cargar nada más que el güey ni trae un pelo en el pechito. Ay, ya. Y yo era que has visto a Coco como no te entran las ganas de haber dicho, yo pude haber estado ahí. Sí, claro, desde un principio, desde que Nico me platicó todo, que todo estaba muy buena onda, que el foro, las grabaciones, muy buena vibra, obviamente que sí se te antoja, pero yo tenía que cumplir con mis compromisos de trabajo y mucha gente dijo que los ejecutivos no quisieron y que no, no, eso es mentira, fue porque yo ya tenía una agenda y ya tenía yo compromisos que tenía firmados con diferentes empresarios, entonces yo no podía fallar tampoco, entonces, pero obviamente sí se me antoja, pero Coco es muy buena y es excelente actriz y ella estudió para eso, está más preparada y la neta les ha ido increíble la novela aquí y en todos lados. Le vas a dar su buen jalón de extensiones. Pues ojalá, ojalá por andarle ahí besándole al lengua a este pinche mendejo que él se deja. No, me encantó la novela. Gracias, mi amor, cuídense mucho, bendiciones. Bonita tarde, nos vemos. ¿Nos regalas una foto? Sí. Gracias.